En el cuarto bloque Mejor de Mañana con una visita muy especial. Por supuesto, la visita de todos los lunes la recibimos a Eva Rodríguez, nuestra psicóloga, que nos presenta temas súper interesantes para charlar aquí en Mejor de Mañana. Evita, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Hola, Evita. Bienvenida. Feliz de estar acá porque este es mi momento de disfrute. Me encanta. Y justamente hoy vamos a hablar de este tema que es cómo nos cuesta disfrutar. Cómo hacer para disfrutar la vida sin culpas. Oh, Eva. Bueno. Qué tema, Eva, qué tema. Por eso tus redes sociales han vibrado, ¿no? Así es, así es. Hicimos una encuesta, como siempre les decimos, que tienen que seguir a Eva Rodríguez, psicóloga, y Mejor de Mañana en Instagram, arroba, Mejor de Mañana, para sumarse a las encuestas. ¿Qué sorprendió? Muchísima gente, me sorprendió. Yo le mostraba recién a Dani. Deslizábamos y deslizábamos. De la cantidad de gente que le había recorrido. Me sorprendió, pero bastante a mí, porque miren, sobre todo las respuestas de la gente han sido como la sorpresa, no sé si decirlo positiva porque participaron, pero por otro lado sorprendente y tal vez un poco negativa en el sentido de que el 70% de la gente, fíjense ustedes acá en la pregunta de, miren qué sencilla esta pregunta, ¿te cuesta disfrutar de las cosas? Te cuesta disfrutar de las cosas, las cosas de la vida, las cosas de todos los días. ¿Qué pusieron? El 70% de la gente dijo que sí, que no puede, no sabe, no me sale disfrutar de las cosas de la vida. Yo quiero que nos frenemos acá y reflexionemos qué nos está pasando. ¿Cómo es posible que como sociedad hayamos llegado a un punto donde lo que nos cuesta es lo más esencial, lo más natural? Lo tenemos al alcance, no cuesta. Y yo le pregunté a la gente, bueno, ¿por qué crees que te cuesta disfrutar de las cosas? Y la mayoría de la gente dijo, porque me siento estresado o estresada. Otro gran porcentaje de gente dijo, porque siento culpa, siento que no me lo merezco. Siento que tengo que seguir haciendo para esforzarte más, satisfacer a alguien, ganarme el reconocimiento y recién ahí entonces me permito disfrutar. Pero la culpa es como el pajarito este que está en tu cabeza torturándote, porque cuando estás en un pleno momento disfrutando, estás feliz, te pones a pensar en lo que tenés que hacer, en lo que lo hiciste. Claro, pero lo estás disfrutando, o sea, lo estás viviendo. Y aparece, ¿por qué, por qué? La culpa, la culpa, la culpa. ¿Por qué? Bueno, totalmente. La culpa en realidad es un sentimiento, pero está, es un sentimiento, es una emoción, diríamos, compleja. Es un sentimiento complejo. ¿Por qué? Porque está lleno de cuestiones cognitivas, está lleno de ideas, está lleno de mandatos, está lleno de cosas que yo me digo, no todos los sentimientos son así. Muchos sentimientos son mucho más puros, más naturales, las emociones, la alegría, bueno, yo me siento así y la dejo fluir. La culpa está llena de creencias, de esas cosas que yo me digo y no solo me digo, sino que me han dicho a lo largo de toda la vida, estas grandes creencias de cómo es la vida. La culpa nos aparece cuando sentimos que no estamos cumpliendo con un valor. Ese valor no necesariamente es tuyo, a veces es un valor social, es un valor de la provincia, sociedad, cultura en la que vos vivís. De tu casa. De la familia, cuando no cumplimos con los valores, con los mandatos familiares. Entonces, con el placer que nos pasa, con el disfrute que nos pasa, que muchas veces estamos convencidos o convencidas en nuestra cabeza de que tiene que estar todo completo para que yo pueda disfrutar. Si hay disfrute, entonces no es sinónimo de trabajo, porque el trabajo va por un lado y el disfrute va por el otro. Si no está perfecto, no está bien. Y si no está bien, no lo disfruto. Se está cayendo el mundo, no sé, ahora 2021, se está cayendo el mundo. Y yo, ¿cómo voy a estar disfrutando? Bueno, eso está buenísimo, porque te pones a pensar, lamentablemente hay gente que está sufriendo y por ahí uno está contento. ¿Por qué yo así si el otro no puede estar así? Tal cual. Bueno, estas son creencias, mis queridas amigas. Son ideas, no son verdades. Entonces, estas ideas, ideas que están en el aire, que están en mi familia, que están en la sociedad, que son estas cosas que nos decimos y terminamos creyendo que yo realmente no puedo disfrutar si no terminé todo lo que tenía que hacer. Y si sos mamá con varios... No, claro, eso no lo quería decir. Ahí olvidarte. Porque cuando nace tu hijo no te dicen que nace y al lado el mellizo que es la culpa. Bueno. No olvidarte, o sea, a todas nos pasa lo mismo. Claro, vivimos realmente muy ocupados, muy llenos de actividades, hemos construido este estilo de vida, de hacer y hacer y hacer cosas, pero el problema es que no hay una nivelación, no hay un momento en el que decimos, bueno, este es el límite, porque si yo me excedo y me excedo y me excedo, me la empiezo a pasar mal y hasta me empiezo a enfermar físicamente, como dijimos recién, la mayoría de la gente nos está diciendo que no puede disfrutar por el estrés que tiene. O por proyectar, quizás, bueno, cumplir este objetivo que viene después de esto y vamos y hay que seguir. Claro, pero porque, ¿qué hay detrás de eso? La creencia de que si yo no estoy siendo productiva, no alcanzaré ningún éxito. Claro, la vida no tiene sentido si no estoy produciendo, sí, totalmente, claro, fíjense que es toda una cadena, porque están las creencias de autoexigencia, de productividad, de que tengo que hacer más para que me vean, para que me reconozcan, así yo me siento mejor, con toda esa bola de energía y de actividad, poco tiempo me queda para el disfrute, pero si yo freno a disfrutar, entonces me viene la culpa, entonces al final es como que... ¿Qué hacemos? En un momento pleno, fácil, ¿cómo frenamos? En el ejercicio o el momento en que hay que poner un stop y decir, hasta acá llegamos, culpa no te dejo entrar. Bueno, miren, muchas veces lo que nos sucede es que lo que nos frena son los llamados de atención que nos da nuestro cuerpo o nuestra mente. Claro, cuando te cae la ficha. Cuando te enfermas. Sí. Cuando tocas un límite, porque por una distracción tuviste un accidente, porque estás al límite de algo peligroso, muchas veces tenemos que llegar a esos extremos para frenar. Entonces, espero que no sea tu caso, que en este contexto que estamos viviendo de tantos límites alrededor nuestro, de tanto estrés, tengamos la conciencia y la capacidad de decir realmente, lo valioso de la vida viene con sacrificio. Bueno, piénsenlo, piénsenlo siguiente, lo que yo pongo en valor, lo intangible, lo que verdaderamente es importante, lo que verdaderamente te vas a llevar, por lo que verdaderamente te van a recordar, ¿implica un sacrificio deshumano que te enferme? Porque, pensémoslo, porque si un amor, por ejemplo, es saludable, ¿debería implicar un sacrificio? Probablemente no. Si una relación con una amistad, con un hijo, con tu pareja es saludable, ¿debería implicar un sacrificio? Probablemente no. Un trabajo que vos disfrutás con naturalidad, que a vos te gusta, te sale bien, donde hay un ambiente que no es tóxico, donde vos estás ahí brillando, ¿debería implicar un sacrificio? Cuando empiezo a hacer un sacrificio, es que yo me empiezo a alejar del camino, del disfrute de la vida, y pregúntense, por favor, si vale la pena vivir una vida donde mayormente yo no disfruto, no digo que no tengamos episodios donde la paso mal, eso es normal, es parte de la vida, todos tenemos problemas, pero si yo mayormente, como ha respondido la gente acá en nuestras encuestas, yo no conecto con el disfrute, el 70% de la gente le cuesta disfrutar del día a día. Vale la pena que sigamos, que nos proyectemos hacia el hoy y el mañana, viviendo de esta manera. El disfrute donde está, chicas, está en el aquí y ahora. Las pequeñas cosas, esa frase tan usada, no tan mal usada, está en las simples cosas, en los pequeños momentos que son gratis la mayoría de esos momentos. Sabes que, Eva, me hace pensar también que puede ir no solo por el tema de la autoexigencia, sino también por tener baja autoestima y cuando lográs algo bonito decís, ay, no me lo merezco. Claro, no, sos merecedora de esto. Esto no es para mí o esto, no sé por qué, no soy lo suficiente para esto. O, ¿sabes qué? Otra cosa que yo lo puse también en las redes, me pasó algo bueno, no lo voy a disfrutar porque si no, ahora me va a pasar algo malo. Claro, me relajo y vienen cosas malas. Eso es tan lindo lo que me está pasando que es obvio que algo malo me va a pasar, o sea, ¿por qué a mí? Soy merecedora de esto, merecedor. No lo voy a gozar tanto, no lo voy a disfrutar tanto, no festejo tanto, no festejemos tanto, no vaya a ser que nos venga el cachetazo. Claro. Bueno, esto sí, claro, tiene que ver con la sensación de valoración personal, es decir, lo que yo creo y entiendo y yo hablo conmigo misma en mi mente y me convenzo que merezco o no merezco. Y ojo acá, porque lo que vos crees en tu cabeza es lo que vos vas a crear en el mundo. Si vos te estás convenciendo todos los días de que no vales nada, de que no mereces nada bueno, de que no vale la pena que te tomes ningún riesgo, que tomes ninguna decisión... Eso lo transmitís. Pero es que eso es lo que más te maltratan. Pero es que en definitiva es lo que estás creando, o sea, si yo arranco el día diciendo hoy no me va a pasar nada bueno, probablemente no te va a pasar nada bueno. No vas a traer las cosas positivas. Pero porque además las cosas buenas pueden pasar por delante de tus narices y vos vas a decir eso no es para mí, porque hoy no me iba a pasar nada bueno. No vas a tomar el riesgo. Exacto. Entonces, es muy importante que determinemos en nuestra mente cómo queremos vivir el momento presente. Cómo quiero yo vivir el día de hoy. Este es un ejercicio súper lindo para que hagan todos los días sencillo. Hoy es un programa de ejercicio. Me encanta, me encanta porque está bueno llevarlo a la práctica. Claro, claro. Al momento de levantarse en las mañanas estaría buenísimo que piensen lo siguiente. Súper sencillo. ¿Cuál es mi intención para el día de hoy? ¿Qué intención tengo yo? Acuérdense que la intención mental que ustedes van a determinar es como una semilla que yo planto en una maceta. Mi intención al plantar esa semillita en la maceta es que crezca el árbol. Esto es lo mismo. ¿Cuál es mi intención para el día de hoy? Algunos dirán, quiero estar relajada. Cocinar todo el día. Toquearme. Estoy pensando para el día de hoy. Bueno, quiero conectar con mis hijos, con mi familia. Quiero disfrutar. Quiero estar alegre. Quiero vibrar en una onda de alegría. Decida tener un buen día. Es como vos decidís posicionarte para el día de hoy. Y es súper importante que seamos conscientes de esto. Porque nuestro estado interior vivimos en automático. Y nuestro estado interior depende de cómo nosotros nos posicionamos, de cómo yo elijo estar. Y el piloto automático es la enfermedad del siglo XXI. Es que yo vivo y no vivo la vida. Y me cuento en mi cabeza una película de que era mejor lo que tenía antes y de que me van a pasar cosas malas mañana. Y más ahora, Evita, me parece que con lo que estamos viviendo, que lamentablemente uno se despierta y hasta nosotras tenemos que contar malas noticias. Y es todo malo. Y pensamos que para qué, me voy a levantar y voy a decir cosas bonitas. Por ahí cuesta motivarse. Claro, me parece que todos los días es la ocasión, o sea, de lo que quieras. Mirá, así como todos los días nos levantamos y, por ejemplo, nos damos una ducha, limpiamos nuestro cuerpo, arreglamos la cama, sacudimos las sábanas, esto sería lo mismo. Si yo no me tomo estos minutitos de trabajo con mi propia mente, yo justamente ahora, estén atentos porque voy a estar subiendo a mis redes unos pequeños bloquecitos de meditación justamente para resetear la mente, limpiar la mente. Y la voz la va a poner una persona muy querida de Canal 7. Ay, me parece que si es así, ya sabemos de quién se trata. Una voz muy dulce, femenina. Femenina, impresionante. Ay, bueno, ya nos podemos dar una idea. Muy bien, bien. Así que esto sería el trabajo, ¿no? Como resetear la mente, así como yo limpio mi cama, limpio mi cuerpo, es limpiar la mente de los pensamientos negativos, del estrés, de la determinación negativa que yo puedo estar cargando día a día y elegir cómo quiero disfrutar el día de hoy. Está buenísimo. Tengo acá, quisiera leer, para que todos seamos testigos de las cosas que nos estamos diciendo, quisiera leer algunos mensajitos de la agenda. Dale, sí, me encantan. No sé si tenemos tiempo. Por supuesto, el Instagram, arroba Eva Rodríguez Psicóloga, también su canal de YouTube. Allí constantemente vamos compartiendo diferentes encuestas, hacemos este juego para que Eva después venga y nos comparta a ver qué respondieron los usuarios de las redes aquí en el programa. Miren, miren, escuchen esto. Elija la frase correcta, se los voy a hacer a ustedes también, vamos a jugar. Elija la frase correcta. Yo jugué. Frase número... No, yo jugué. Vamos, Daniela, vamos. A ver, a ver. Elija la frase correcta. Número uno, si el trabajo no está terminado, es malo relajarse. Bien. Número dos, si el trabajo no está perfecto, entonces no es bueno. Número tres, relajarse es un premio que viene después del sacrificio. Número cuatro, ninguna de las anteriores. Lo que yo siento particularmente es lo que creo que es correcto. Porque claro, a mí me pasa que yo soy re autoexigente, Evita, te lo voy a decir. Entonces a mí me pasa que... Bueno, ustedes digan lo que les pasa, no es decir, no hay ni bueno ni malo. No hay ni bueno ni malo. Esa es la que me pasa a mí, la que cumplo con todo, hago todas las tareas que tengo que hacer y después. Bien, bien. Y vos, Dani? Yo igual que Clary. Y más por ahí en el trabajo que uno hace, este de estar acá, es como re importante. Es decir, bueno, doy, 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 doy para ustedes y después. Nos relajamos después. Bueno, la mayoría de la gente contestó, relajarse es un premio que viene después del sacrificio. La respuesta correcta desde el punto de vista de la salud era ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. ¿Es que no hay que relajarse después del sacrificio? No, es que el disfrute no debería implicar que te has roto el lomo y el alma en la mente. Hay que relajarse siempre. Claro. Hay que, pero es que, bueno, depende de lo que vos interpretes por disfrute. Alguna gente interpreta, vos lo estás asociando con el relax. Se ve que estás muy cansada, Dani. Bueno, puede ser. Claro. Es lo que a vos te pasa. Masaje, espacio, ocio urgente. Yo digo disfrute y la Dani me dice relax. Es que te juro que si vos preguntás ahora, le pregunto a Clara o me preguntás a mí cuál es tu momento de disfrute, es estar sola en mi casa. Bueno, eso te está haciendo falta. Mira, qué bueno que lo has dicho, porque ese es el ejercicio que cada uno de ustedes tiene que hacer en su casa. ¿Qué sería un momento de disfrute para mí hoy? ¿Qué implicaría? ¿Qué implicaría? Para mí también implicaría estar haciendo nada, ocio. Nada. Y llama la atención que todos estamos en ese modo automático, ¿no? De que nos esforzamos, esforzamos y después, bueno, si puedo, si tengo un ratito, me dedico tiempo. Mira, ahí está. Ahí vamos, Dani. Una más. Mira, ¿qué cosas te decís cuando no frenás o no disfrutás? Escuchen esto. A ver. Hay de todo. Un poquito más de esfuerzo y después descanso. Directamente no me lo cuestiono, sigo. Esto es lo que la gente como vos y como yo está contestando. Sos una parte fundamental de la familia, tenés que poder con todo. Ajá. Está bueno que después vayas compartiendo estos mensajes en las redes. En la historia, por supuesto. Y que la gente sienta y... Exacto. Porque son muchísimos. Bueno, entonces el mensaje es vivir más el momento, darnos ese lugar para disfrutar, porque la mente también es algo que hay que ir ejercitando. Sí. Limpiando, como vos decías. Exacto, exacto. Como un músculo. Vos haces un poquito de esfuerzo y después elongás. Totalmente. Bueno, esto es lo mismo. Hace un poquito de esfuerzo y hace el trabajo de relajar tu ambiente. Es un balance y un equilibrio. Perfecto. Bravo, Eva. Gracias. La verdad es que súper pedagógico, como nos explica todo. Y si quieren ingresar a su canal de YouTube, Eva Rodríguez Psicóloga, van a encontrar este tema, muchísimos más, con videos súper explicativos, muy sencillos también. Divertidos. Divertidos, porque es toda una actriz, Eva, también, con los efectos. Así que están buenísimos. Súper recomendado pasar por su canal de YouTube. Eva, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.